Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Seis de la tarde con un minuto, hora de noticias aquí en la red. Comenzamos nuestro informativo contándoles que el Ejecutivo preparó el envío de un proyecto que busca otorgar cobertura a las llamadas enfermedades raras que afectan a miles de chilenos y que generalmente vienen asociadas a altos costos. El próximo 25 de octubre se realizará una reunión para afinar detalles de esta iniciativa. Fue su sueño desde pequeño y en cuanto salió del colegio, la danza fue la carrera elegida. Con el apoyo de su familia, Camilo se alzaba como uno de los mejores de su clase y pronto su pasión se transformó en un verdadero estilo de vida. Su vida era la danza, el baile y se defendía, digamos, ganando, animando fiestas como DJ. Sin embargo, a sus cortos 23 años sufrió una trombosis que quemaría todos sus esquemas y también los de su familia. Este sería solo el comienzo de un largo camino por recorrer de doctor en doctor donde cáncer era el diagnóstico que más se repetía aun cuando los síntomas no correspondían a la enfermedad. Eso hasta dar finalmente con la verdadera patología. El diagnóstico llegó de Estados Unidos diciendo que era una hemoglobinuria paroxítica nocturna. Y esto se manifiesta como una infección, mucha fiebre, ¿no es cierto? Y finalmente, digamos, en ese mismo año, un mes de diferencia de una cosa con otra, le vino la trombosis cerebral. Pese a ello y gracias a las gestiones realizadas por los mismos médicos tratantes, lograron encontrar y adquirir el medicamento que hasta hoy lo mantiene con vida, pero que cuesta 9 millones de pesos mensuales. Una dura realidad que deben vivir miles de personas a lo largo de todo Chile por padecer alguna patología perteneciente al grupo de las llamadas enfermedades raras. Las mismas que ahora serán parte de un proyecto de ley cuyas bases serán discutidas junto al Ministerio de Salud el próximo 25 de octubre. Obviamente que hace 10 años atrás no había nada, igual hay avances, pero cuando yo tenga el proyecto en mis manos y esté aprobado, yo tengo que decir que hay avances. Por el momento, se está trabajando nomás. Y es que gracias a este proyecto no solo se garantizará el financiamiento de sus costosos tratamientos, sino también el apoyo psicológico que se requiere para enfrentar un escenario donde las ganas de vivir no bastan. Hora 20, la realidad, la mostramos tal como es. Vamos con deporte porque ya estamos todos nerviosos porque luego de un fin de semana...